Aunque tú veas que está superando el cero y el meter está indicando información por encima de ese valor, cuando tú le das a exportar, el export está cortado en el cero de BFS. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Ya sabéis que todos los meses recopilo una serie de preguntas que me vais dejando aquí abajo en comentarios para que las dudas de unos puedan resolver cuestiones de otros. Vamos allá con la primera pregunta. Fabián Aramburu nos dice Hola Adrián, entiendo que este vídeo no tiene nada que ver con esta pregunta, pero usas Studio One. Tengo una consulta respecto a las configuraciones que intentan solucionar la latencia en Studio One. La opción de monitoreo de baja latencia para instrumentos me deshabilita el plugin de Waves CLANX. ¿Alguna idea por qué sucede esto y o cómo se puede solucionar? Bueno, pues aquí Fabián nos comenta que efectivamente Studio One tiene un modo de baja latencia que está muy bien pensado, es decir, tú puedes tener el buffer alto para que la máquina trabaje desahogada, no consuma mucha CPU, y aún así cuando tú armas una pista, si tienes activado el modo de baja latencia, que lo puedes activar para pistas de audio y para pistas MIDI o de instrumento, lo que ocurre es que en esa pista que estás monitoreando te estás escuchando en tiempo real, sin la latencia. Es como que Studio One tiene un algoritmo que reconfigura el motor para que puedas escucharte sin latencia. ¿Qué ocurre? Que evidentemente si tú tienes plugins cargados en esa pista o en un bus al que va dirigida esa pista, o incluso en el máster, esos plugins tienen que trabajar en baja latencia, porque si no, pues ya la latencia que te está introduciendo el plugin se está cargando el modo de baja latencia que tenías. Hay algunos plugins que sí que trabajan así y lo veréis porque cuando activáis el modo de baja latencia, en vez de ponerse el circulito de encendido que es de color azul por defecto, se pone en color verde, pero hay otros plugins que entiendo que en este caso el Waves CLANX será de esos, que por mucho que tengan modo de baja latencia, aún así está añadiendo latencia. Además creo que el CLANX es como una corrección de auriculares y de monitores, por lo tanto pues está como aplicando una curva la cual necesita cierto tiempo, desde que recibe la señal la procesa y te la devuelve. Por lo tanto ese plugin lo más probable es que no pueda trabajar en modo de baja latencia y por eso Studio One te lo desactiva. Entonces bueno, pues la razón es esa, ese plugin no está pensado para grabar con el activado, porque conlleva un tiempo de procesamiento y eso te va a generar una latencia. Siguiente pregunta, Proyecto Ajime nos dice, hey Adri, cuando haces este tipo de vídeos de preguntas y respuestas, como en el que estamos hoy, ¿tienes escrito unos bullet points de lo que quieres responder o improvisas una respuesta al instante? Gracias grande. Pues a ver, yo no tengo nada escrito, ahora mismo, de hecho veis que estoy todo el rato mirando a cámara, por lo tanto, y no, no tengo un teleprompter ni nada de eso. Tengo en una pantalla pues las preguntas que voy leyendo, que las tengo todas ordenadas, que básicamente lo que ha hecho ha sido, me voy al último mes de comentarios en mi canal de YouTube, voy leyendo preguntas y las que me parecen interesantes o se han repetido varias veces, pues hago una captura de pantalla y ya en el propio momento en el que la estoy leyendo, pues ya voy pensando, digo, vale, ¿esto cómo lo puedo responder? Pues de esa forma. Si en alguna pregunta concreta tengo que buscar algún tipo de información, porque me preguntáis algo muy concreto, pues lo busco en ese momento, pero yo ya como que me quedo con eso en la RAM y el paso posterior es ponerme aquí a grabar, que normalmente lo hago en el mismo día, de hecho estos vídeos de preguntas y respuestas me los grabo el mismo día y me los subo en el mismo día porque la verdad es que no se hace muy pesado, no hay mucho que editar, no hay mucho recurso que grabar y por lo tanto no tiene mucha preparación. Entonces, ¿qué pasa? Que no me pongo bullet points ni nada porque yo digamos que ya mi trabajo o en lo que me he querido enfocar ha sido en pulir mis skills de cara a comunicarme, entonces intento utilizar palabras o frases lo más escuetas posible, espero que den la información concreta, intento pues tener un vocabulario relativamente amplio y bueno, pues ser digamos de alguna forma articulado a la hora de expresarme y bueno, pues creo que con eso y el conocimiento que ya tengo de tantos años recibiendo preguntas y de tantos años metido en esta movida, en este sector, pues se me hace fácil, digamos, responderos a las preguntas. Siguiente pregunta, hola Adrián, nos dice Franklin304, ¿cuándo viene un curso de Dolby Atmos de pago? Bueno, pues ya sabéis que está la academia, abajo tenéis el enlace en la descripción, ha tenido una acogida cojonuda, o sea, estoy súper contento y ahora estamos preparando, ya tengo el siguiente curso grabado que será sobre bandas sonoras, que me lo habíais pedido también varios usuarios cuando lancé la academia y todo eso y estoy preparando también el de Dolby Atmos que irá además de la mano con el curso de producción de urbano. Bueno, todo esto mi intención es sacarlo antes de que acabe noviembre y bueno, pues se va a ir gestando y se va a ir viniendo, os iré dando noticias, aún así podéis meteros en la academia porque ya hay cursos disponibles, está todo el paquete de rock moderno donde podéis comprar el curso de grabación de voces, tenéis grabación de baterías, grabación de guitarras, bajo, mezcla, mastering y bueno, todo ello ya sabéis que es colaborativo, no todos los cursos los doy yo, sino que hay otros profesionales y otros expertos que están dando esos cursos, por lo tanto, pues ya os digo, aquí abajo en la descripción tenéis el enlace, espero veros a todos por ahí por la academia. Siguiente pregunta, de Fernan2757 nos dice, ¿a qué le metes la inversión de fase? Esto mira, concretamente además es de un extracto de un curso, el curso de grabación de baterías o el de mezcla, ya no recuerdo, creo que es el de mezcla. Bueno, nos pregunta aquí este usuario que yo activo, desactivo la inversión de fase y os voy como comentando de probad a invertirla, a desactivar la inversión para ver cómo suena, cómo suman todas las pistas, en este caso de una batería, que ya sabéis que la batería es un instrumento complejo, se graba con muchos micrófonos y cuando tienes diferentes micrófonos recogiendo una misma fuente, dependiendo de las distancias que manejes y dependiendo de los estéreos, etc., pueda haber ciertas cancelaciones de fase y eso se traduce en que una cancelación de fase te anula parte del sonido, no tienes el espectro completo, etc., etc., etc. ¿Qué truco doy yo en este curso para el tema de la inversión de fase? Bueno, pues yo siempre me voy como fijando, no en el semiperiodo que más amplitud tiene, sino en el primero de todos, en el primero que pueda haber, digamos, donde entraría el golpe, el transitorio, pues ese intento que me fijo en que esté siempre mirando hacia arriba. Aún así os comento en el curso que no os dejéis solo guiar por la vista, guiaros por el oído, por mucho que a ti te esté diciendo que ese semiperiodo está para arriba, si tú cuando activas la inversión o cuando desactivas te suena peor, pues coño, hazle caso a tu oído que es música, ¿no?, que para eso está. Así que bueno, es un poco eso, en el curso evidentemente se ve como más en detalle, hago diferentes pruebas y bueno, pues a eso me refiero, a que siempre juzguéis con el oído. Siguiente pregunta. Alexis Pepes 4031 nos dice, exporté los stems ya consolidados para mezclar a un ingeniero de audio desde Studio One para mezclar en Pro Tools, pero me manda la canción mezclada con tempo alterado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ha pasado dos cosas. Una, yo te recomiendo, que además como yo siempre pido los stems para mezclar, que me manden un premix. Un premix es pues tal y como suena el layout de mi cliente, un WAV, una exportación y así yo lo puedo escuchar y no solo puedo ver que este tipo de cosas no ocurran, porque entonces yo estaría viendo que el premix y lo que estoy mezclando están en tempos diferentes, sino que además también veo si falta alguna pista que no me han metido, si hay algún efecto que tengo que aplicar yo porque lo han desactivado y no lo han renderizado, cosas de esas. Siempre muy útil pedir un premix, aparte de que también te ayuda para decir, coño, esto es lo que tengo que mejorar. Y pues lo que puede haber pasado en este caso es, probablemente, yo no sé cómo habrá cargado el ingeniero en Pro Tools las pistas, pero probablemente tú le hayas dado las pistas con el tempo embebido en cada una de las pistas, es decir, con información de tempo, y a lo mejor al añadirlo a Pro Tools, pues por defecto Pro Tools creo que viene seteado a 120 BPMs, imagínate que tu proyecto estaba en 130 y lo que ha hecho Pro Tools, que no lo sé si lo hace así, yo te estoy diciendo como creo que podría haber ocurrido, que así podría pasar en Studio One, es que tú metes las pistas, que la información de las pistas es que están en 130, las sesiones están en 120 y Pro Tools dice, vale, vamos a adaptar esto al grid y lo que ha hecho ha sido ralentizarlas para que estén en un grid, unas pistas de 130 estén en un grid de 120. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente el ingeniero no se haya dado cuenta, porque si son pocos BPM, pues igual el Elastic Audio lo ha hecho de una forma que no se nota demasiado y cuando te lo ha mandado has dicho, coño, pero esto está en otro tempo distinto. Por lo tanto, lo que tendría que hacer en este caso el ingeniero, no creo que sea tanto problema tuyo al enviárselas, sino al recepcionarlas lo que tiene que hacer es desactivar esa información embebida en las pistas y decirle que están todas a 120, por ejemplo, así de esta forma no habrá adaptaciones o que no tienen ningún tipo de información de tempo, por lo tanto no van a ser esclavas del tempo. Creo que puede ir por ahí el asunto, pero es complicado diagnosticarlo sin un poquillo más de información. Siguiente pregunta, John Mario Murallas Méndez nos dice, Hola Adrián, ¿es posible traer los presets de los plugins, por ejemplo, Petrucci a este dispositivo? Nos está hablando del Neural DSP Nano Cortex, que tenéis la review que os dejo por aquí, y bueno, pues yo comentaba que en el Quad Cortex, que es el hermano mayor, ya puedes cargar los plugins de Neural DSP y tenerlos en el cacharro físicamente para tirar de su DSP y todo eso, y en este caso comentaba que en el Nano Cortex, por el momento, no se puede, no se puede hacer, yo creo que lo incorporarán en el futuro, se tienen que reservar alguna bala para meter en distintas actualizaciones futuras, pero aún así tú sí que podrías capturar el plugin. Es cierto que capturar significa que tú lo que puedes hacer es una foto fija de esos parámetros, pero bueno, mejor eso que nada. De esta forma, igual que capturas un ampli, puedes capturar el plugin, y ya que me lo habéis pedido bastante en ese vídeo, que os decía, si queréis que haga cómo capturar un ampli o una cadena completa, pedidmelo, me lo habéis pedido bastante, y también os mostraré cómo podemos también capturar los plugins, porque la verdad es que es una opción que está súper bien, y el tema de capturar amplis, yo lo hago de una forma un poquito diferente a como viene en el manual, que me da la sensación de que hace las capturas bastante mejor, porque siempre que hago las comparativas A-B, es que ni siquiera yo soy capaz de decir cuál es cuál, entonces, bueno, creo que hay formas de pulir un poquillo más las capturas. Siguiente pregunta, Lee Kahn, muy buena charla, me gustó mucho, fue muy divertida y amena. Quería preguntar algo que comentó Liam sobre crear saturación con el máster de Ableton. Digamos que sobrepasar el cero y dejar el canal en rojo, que eso es lo que comenta Liam, podrían dar algún detalle sobre esto, muchas gracias y un saludo. La charla con Liam, Liam Garner, no tiene desperdicio, os la dejo por aquí, porque es un auténtico crack y yo le auguro un futuro increíble, y él comentaba que, porque yo le preguntaba, bueno, dinos, ¿qué pones en el máster? Y él decía, hace mucho tiempo que no pongo nada en el máster, trabajo todo, digamos, canal por canal, pista por pista, y cuando llego al máster, digamos que dejo que todo se sume y que golpee en el clip del máster, es decir, sobrepasando el cero. ¿Qué ocurre? Cuando tú sobrepasas el cero a la hora de exportar, no sé en el caso de Ableton cómo ocurre exactamente, pero, por ejemplo, en Studio One tú puedes estar sobrepasando el cero, determinados samples, es cierto que si lo superas mucho va a sonar rajado y puede llegar a sonar mal, pero, aunque tú veas que está superando el cero y el meter está indicando información por encima de ese valor, cuando tú le das a exportar, el export está cortado en el cero de BFS, por lo tanto, eso, digamos, que es como utilizar el clipping natural que te daría la DAO, que no es que sea natural, es el clipping propio de ir al límite de lo que puede soportar ese archivo, digamos, cuando tú lo exportas. Esto, el clipping, pues no es nada nuevo, viene ya inventadísimo, no sé si es el origen, pero yo recuerdo de algunos ingenieros verles trabajar, saliendo de la DAO en analógico y volviendo, y a la hora de volver a hacer la conversión AD, de analógico a digital, al entrar en el convertidor, estar chocando, digamos, contra el límite del convertidor y ese clipping, pues, era como una especie de limitación, pero ya sabéis que el clipping no te comprime, sino que corta como si fuese un hacha, por lo tanto, la pegada, el punch, se suele mantener más que si utilizas un limitador. Evidentemente, todo tiene sus pros y sus contras, pero esto es un poco de lo que hablaba aquí Liam en esta charla. Siguiente pregunta, Videale nos dice, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo exportas las pistas si los audios tienen distinta duración? Por ejemplo, estoy grabando un guión y debo enviar por separado las líneas de cada personaje y no sé cómo hacerlo. ¿Me ayudas, por favor? Bueno, yo, en este caso de que es un guión y algo para audiovisuales, yo no sé mucho de tema audiovisual, yo trabajo con música, pero sí que te puedo decir que cuando yo exporto pistas o cuando pido pistas, lo que hago es que seteo una entrada y una salida, igual que se hace en el Adobe Premiere o en cualquier editor de vídeo, que tú le dices in-out y todo lo que esté comprendido en ese margen te lo va a exportar, pues aunque tú hagas multipista o la exportación por stems, lo puedes hacer igual. Tú marcas un inicio, un final, que pueden ser marcadores, puede ser un loop, luego a la hora de exportar en Studio One le dices qué quieres que te exporte, si quieres que te exporte el espacio comprendido entre ciertos marcadores o todo un rango de loop o lo que tú quieras. Y lo que va a hacer es que te va a exportar cada una de las pistas con esa duración, de esta forma es lo que comentaba también en una pregunta de atrás, estás dejando muy poco margen de error, ¿por qué? Porque todas las pistas van a tener esa duración cuando las arrastre al proyecto, quien las tenga que recibir las va a cargar y con que estén todas empezando en el mismo sitio y evidentemente terminando en el mismo sitio van a estar todas sincronizadas entre sí por lo tanto eso te facilita mogollón la vida así que te recomiendo que hagas ese tipo de exportación en Studio One pues seteas los marcadores inicio-fin luego le das a Shift-Comando-E o Shift-Control-E que eso es el modo de exportación por pistas y pues le dices que te exporte todo lo que esté comprendido entre inicio-fin y le eliges las pistas que quieres exportar y ya pues eso va perfecto. Siguiente pregunta Chao Esteban nos dice Buenas Adrián, gracias por el contenido ¿Calidad-Precios crees que es la mejor opción? Nos está hablando de la SSL 2 Plus en la review que tengo y yo te diría que bueno la SSL 2 Plus creo que es una muy buena relación calidad-precio una muy buena opción pero déjame que analice que es que la tengo aquí y todavía no la he sacado ni de la caja esta es la SSL 2 Plus de segunda generación digamos y pues quiero analizarla quiero hacer pruebas y demás y deciros si merece más la pena que la antigua entonces dejadme unos días que no doy abasto últimamente y no he tenido tiempo ni siquiera de sacarla de la caja así que pronto veréis la review. Siguiente pregunta Anton Molina Espinosa nos dice ¿A qué le llamas un sonido muy moderno? Bueno, sonido moderno normalmente cuando hablamos entre pues en el argot del mundillo yo creo que todo el mundo se refiere pues a un sonido de rango de espectro de frecuencias más completo es decir el sonido más clásico digamos que venía más limitado por los extremos había mucha información en el rango medio pero a lo mejor no había demasiado low end y tampoco había un top end muy enfatizado digamos que con la evolución del sonido moderno pues eso se ha ido como completando más y ahora es como que todo suena un poquito más smile no tanta información quizá o no tanta carga en el rango medio y sí más low y más top end porque eso es como que suena más agradable aparte de sonido moderno también viene más comprimido viene con más loudness con más presión sonora y esto no es ni mejor ni peor que lo anterior o sea es las estéticas que van cambiando hay modas hay diferentes técnicas nuevas que te permiten pulir más el sonido y a lo mejor donde antes pues tenías ciertas barreras técnicas hoy en día no las tienes y por lo tanto puedes apretar más lograr más volumen bueno pues eso va condicionando el sonido y yo diría que es un poco eso un sonido más extendido en el rango a nivel de tono si hablamos a nivel de tono más extendido en el espectro de frecuencias más grave más low end más top end y aparte con más presión más apretado y más comprimido más frontal más no sé como un poquito más agresivo en ese sentido más pegada más percusión etcétera siguiente pregunta Víctor Berlana906 nos dice ¿y qué procesos tediosos y qué IA es la que se usa? bueno yo a lo que me refería aquí es en un vídeo que comentábamos cosas sobre inteligencia artificial de pues coño que viene súper bien porque hay ciertos procesos tediosos como pues por ejemplo limpiar audios o mismamente la restauración de audio tienes algo que quieres limpiar y porque se ha grabado con cierto ruido por lo que sea puede ser porque en el entorno las posibilidades eran las que eran o puede ser porque ha habido algún error en la grabación bueno pues ya hay IAs que te hacen esa reparación de una forma increíble y pues no sé si existe ya pero a mí me encantaría una IA que te que te corte todas las S te las limpie te limpie los silencios etcétera pues eso a mí me encantaría porque es un proceso que no me gusta en nada cuando estoy en un proceso mental creativo tener que decir vale ahora tengo que parar para limpiar esto pues es como que me rompe un poco hay que hacerlo pero me rompe un poco igual que limpiar pistas de batalla batería toms etcétera entonces bueno ese tipo de procesos tediosos igual que se extrapola a otros sectores que no son la producción musical pues de a lo mejor de traducción de un texto de redactar algo de lo que sea pues coño tú sabes lo que sabes lo que quieres en la cabeza pues la IA te ayuda a llevarlo a la transcripción o al papel o a la pantalla de una forma más rápida bueno pues esos procesos son a los que me refiero a la transcripción a la transcripción